¡Suscríbete al canal! Un equipo de boxers que creo que no hubo ningún fallo, no hay ningún error, están todos bastante descansados, ¿vale? Pero vamos a ver si podemos contratar a alguien interesante, ¿no? Este es bastante interesante, ¿no? Este es bastante interesante. No por el gato derecho, obviamente, porque esto es una metedura de pata, pero este 11-10-8 sí que es bastante bueno, ¿eh? Y el 7 también, vamos, el 7 también está validado, entonces por uno que falle no está nada mal. Este tampoco está nada mal, ¿no? 5 está dentro de los márgenes que nosotros estamos pidiendo. 5-10-6 5-10-6 Este también está muy bien, es peor. Bueno, dentro de los márgenes también está dentro de los márgenes legales del gato trasero. Pero el único que resbala un poquito es este también, ¿no? Pero bueno. Y después, 7-11-3-7, ¿no? Este no. Menos por lo del gato delantero, pero bueno. Este tampoco, porque por mucho que tenga repostaje, pero no. Y este es el que más me convence a mí, ¿eh? Porque este es que lo pongas donde lo pongas, tanto si es de neumáticos, repostaje, neumáticos, reparación o luego para gato. Yo creo que este lo vamos a contratar, ¿eh? Ah, bueno, no podemos. Claro, va a ser sustitución. Va a ser sustitución. Bueno, no descarto hacer una sustitución, ¿no? Bueno, este posiblemente tiene todas las posibilidades, ¿no? Venga, vamos a cancelarlo un momentito. Vamos a mirar bien el que vamos a coger tiene el gato delantero. El gato delantero lo tiene bastante de castaíllo, ¿vale? Entonces tenemos 9, 8. 7 y 11. Tenemos 4. Tenemos 4. Pero ya, yo creo que ahí va a haber un pequeño problemilla, ¿vale? Entonces, porque queríamos sustituirlo. Era un hombre... Era este. Era este. Que este me está dando un 6. Bueno, tampoco... Tampoco es ninguna maravilla. Teniendo el 7, teniendo el 11... Teniendo el 8 y teniendo el 9... Yo creo que podemos permitírnoslo, ¿no? Yo creo que sí, lo vamos a sustituir, ¿eh? Yo creo que sí, lo vamos a sustituir. Por este. Rubio, ¿no? No, él no era rubio, ¿no? ¿Dónde está este? Este no. Este tampoco, ¿verdad? Está dentro de 4, 4, 5... 4, 7, 3... No me convence en esto, ¿eh? De verdad. Pero había uno que era más malo todavía, ¿verdad? Era este. Este de aquí. Este hombre... No sirve para nada que no sea ponerlo de... Pero entonces me interesa a mí cambiarlos, ¿eh? Fichamos. Confirmamos, ¿eh? Yo sé que va a salir un poquito más caro, ¿no? Pero... Vamos a mejorarlo. En ese aspecto vamos a mejorar bastante nuestro cuadrón. Bueno, vamos a mirar los mensajes. Esto no importa. 38 horas. Una entrevista. Venga, vamos a hacer la entrevista. Dice... Antonov barrió la competición en la última carrera. Y hasta llegó a cruzar la línea de meta con una diferencia de 115 segundos. ¿Crees que el campeonato se está volviendo demasiado predecible? En absoluto. Bueno, a ver. La verdad es que ha sacado bastante diferencia. En absoluto. Hoy hemos visto un fantástico despliegue de ingeniería a su máximo nivel. Y de eso se trata este deporte. Eso, sí. Muy bien. La revisión. Hicimos cinco paradas. Nuestro récord ahora mismo está, ¿eh? Y no tuvimos ningún error. Increíble. Para cinco paradas no tener ningún error está bastante bien, ¿vale? Después... Esto nada. No nos interesa. Vamos a reparar el coche. Vaya, creo que no se ha reparado. Ah, sí. Sí, sí. Sí se ha reparado. Vale. Bien. Tenemos... 23 días. Vamos a mejorar este de aquí. Un poquito, ¿vale? 11 días después de la carrera. Y si hacemos esto... 11, 12... Vale. A ver, lo que pasa es que también es que estamos creando un nuevo motor, ¿no? Pero este va a ser el motor de... De nuestro segundo piloto, de Anthony, ¿vale? Y todo lo demás lo vamos a seguir mejorando. Dice que 12 días después de la carrera, pero por lo menos yo creo que ya vamos a tener... Bueno, el motor... El motor es lo que más me asusta. Todo lo demás creo que sí va a salir bastante bueno. A ver, el motor. Estábamos diseñando... Estábamos diseñando que dice que en 11 días. Vale. Vamos a continuar. Propuesta... ¿Esto qué es? A ver, bueno, esto es personal. Vale. Vale, vale, vale. Objeadores. Vamos a mirar... Creo que no hemos mirado desde hace ya tiempo esto. No le interesa, por supuesto que no. Celia está interesada. Sí, porque no tiene... Pero es muy mala, ¿no? Pero a ella no nos interesa a nosotros. Y después... No está interesado. Vale. Vamos a... Vamos a ojear otros. A ver... 33, 36, 32, 29. Este está tú dentro del límite. Patrocinadores. Esto es importante. 200 por adelantado y 200 por cada carrera durante dos carreras. Durante 10 carreras. La ponía. Vale. Bastante... Un poquito de dinero, ¿vale? Si nos vamos en las finanzas, seguimos estando más o menos dentro de lo que... Dentro de lo resistible. Vale. Volvamos a la mesa de contrataciones. Dice que el sueldo le importa bastante. Y está bastante enfadada. A mí esta tía me interesa bastante, ¿eh? Entonces... Veo que está bastante, bastante enfadada. Vamos a meterle... Es que este hombre está... Es que le estamos pagando el doble, el doble. Más del doble, de hecho, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo en 81.000, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Todo lo demás le gusta bastante. Por lo cual, venga, vamos a dejarlo así. ¡Uy! Qué miedo, ¿no? Venga. El diseño del motor aquí finalizado, ¿vale? Y aquí hay la propuesta. De Scarlett Johansson, esta. Posiblemente... ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Este... Vale, 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 vale. Vale. Entonces, espérate. Entonces, vamos a ver. Detalles. No, no, detalles de ella no. Me refiero a detalles del contrato en sí. Yo quiero ver los detalles del contrato. Es que antes me ha aparecido y ahora ya no. ¿Cómo lo hemos hecho? A ver. Sí, pero yo quiero ver... El contrato. Es que aquí lo que le falta es el botoncito del contrato, tío. Pues fichar. Sí. Yo sé que estamos muy derrochadores, ¿sabes? Pero creo que esta tía, pero creo que esta tía nos va a reportar muchísimas más mejoras. De hecho, para el coche, no sé si para el coche, no sé si para la pieza actual, no lo sé, no sé si para la pieza actual va a absorber algo de los conocimientos de la nueva ingeniera. Pero, bueno, dice, a ver, contrato firmado, ahora me alegro de incorporarme, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, venga, pues vamos a seguir así. Vale, el diseño del motor ya está finalizado, justo a tiempo. 193, sí, 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 creo que sí ha absorbido, creo, creo que ha absorbido algo. Bien, el motor ahora ya va a ser un dolor de cabeza. Ahora vamos a ver el por qué. Diseñar las piezas. Ahora ya tenemos la posibilidad. Esto es una mierda. Esto es una mierda, tío. A mí, que me den esto, tío, a mí esto no me sirve de nada. Porque eficacia. No empeora la condición. Espérate, espérate, a ver, vamos a ver. Ponemos la eficacia, ponemos esto que nos lo sube al 196, vale. Más luego el 6%. Está bastante bien. Pero esto es lo que tenemos, ¿vale? Y luego, nivel de riesgo menos uno. Ojo. Ojo, espérate, a ver. Eficacia. Velocidad máxima, más 70. 266. No, pero... Pero yo quiero tener esto. Oh, no, tío. Pero ¿por qué me haces esto? Es decir, ¿de qué me sirve a mí tener el... Haber mejorado el motor? ¿De qué me sirve a mí haber mejorado el motor? Si luego me das esta mierda. Porque esto de tener el riesgo al final es que es que me pillen, tío. Y entonces, dinero que se va a la basura. Literalmente se va a la basura. Porque no lo puedes utilizar ni para esta temporada, ni para la siguiente, ni nada. Entonces, el riesgo es inadmisible. Y esto es con neumáticos de lluvia e intermedio. No empeora la condición. En la primera carrera. ¿Para qué me sirve esto, tío? Nivel de riesgo coste un millón. Pero sí. Pero, ¿y de qué me sirve a mí? ¿Y de qué me sirve a mí? Mira, por ejemplo, esto. No me sirve de nada porque no tenemos clasificación. Segundo, la velocidad máxima con los neumáticos de lluvia. Este es el que más posiblemente se le acerque a que sea lo más interesante. Pero, ¿vosotros estáis viendo que esto es normal? Que hemos mejorado lo del tema de los motores. Para luego tener que quedarnos otra vez con el bueno. Porque es que ninguno de los geniales es bueno, tío. Es decir, nos quita, nos quita, nos quita. Un nivel de riesgo que no hemos proporcionado. Si fuese que por lo menos le doy aquí. Y nos deja elegir este. Sacrificando, por ejemplo... Caché en la mar, tío. Esto es increíble. Esto es... Es que no te deja, tío. No te deja, tío. ¡Qué mierda, tío! Me caché en la mar, tío. ¡Qué mal! Entonces ya tenemos el coche con... No empeora. En la primera carrera. Pero, ¿y de qué servirá esto, tío? Dice... Velocidad máxima más 25 y fiabilidad menos 10 con neumáticos de lluvia e intermedio. Es decir, que en la lluvia nosotros nos defenderíamos... Tendríamos mayor velocidad, pero peor resistencia, por así decirlo. Esta es una de las posibles mejoras. Pero es que me sabe... Me sabe tan a poco, tío. Me sabe tan a poco. Ya, pero bueno, ya está. Venga, vamos a irnos... Vamos a irnos por aquí. Vamos a construir esto. Que es lo único que nos queda. Es increíble, ¿eh? Es increíble. ¿Instalamos las piezas? No. No vamos a instalar las piezas. Pero vamos a mejorarla, eso sí. A ver, ya tenemos la buena. Entonces, vamos a quitar. Bueno, a ver. Lo que hay que hacer es... Este 53 lo quitamos. Le metemos este. Y después, el motor este ya lo quitamos. Y le metemos este porque va a ser el que nos va a durar para el resto de la temporada. Ya está. Porque, a ver, este se ha quedado en un 65, 61 y 40. Vamos a tener problemas con el motor en esta carrera también, ¿eh? ¿Cuánto falta? 12 días. Y dice que son 18 días después. Es que tenemos la opción de... Es que es 12 días... 18 días. No. Por ese cambio... Prefiero... La nueva. Este es bastante bueno también, ¿eh? Esta es muy buena, muy buena. Pero esta no estaría interesada. Está trabajando en el Russian. ¡Oh! Y la... Rising. Una española trabajando en Rusia. Muy bien. Vamos a ver. Egojeadores. Seguimos. Con nosotros, aquí, con David Harnett. Y ya está. Yo creo que ya está. Vamos a continuar. Vamos a que pasen estos 11 días. A ver cómo se queda el motor. Yokohama. La sede tenemos... Estamos en la zona intermedia. El coche seguimos siendo los peores. Pilotos tenemos... Ya hemos salido de eso. Personal también hemos salido. Patrocinadores tampoco estamos abajo del todo. Y equipo de boxeo tampoco estamos abajo del todo. Estamos desarrollándonos poco a poco, ¿eh? Estamos ya subiendo escalafones. ¡Uy! Tenemos un problemilla. Hemos encontrado un escape en el sistema de refrigeración del motor de Inés. Si no lo arreglamos... No respondemos de la fiabilidad. Me caché en la mar, tío. Me estáis arruinando, ¿eh? Me estáis arruinando. Diez días. Venga. Anda. Gestión financiera. Ya me van a tirar de las orejas, ¿eh? Ya me van a tirar de las orejas. A ver. Informe de los ojeadores. Informe de la carrera. Dice... Es bastante abrasiva. Pero nuestro coche es uno de los mejores en cuidar los neumáticos. Seguro que hacemos una muy buena carrera. Nuestra comercialidad. Acabo de recibir un informe de la... Nuestra comercialidad está por los suelos. Si queremos conseguir a los mejores patrocinadores, vamos a tener que contratar a otros pilotos más comerciales. O hacer que salgamos en las noticias por algo. Si lo piensas bien, todo lo que nos ayude es bueno, vale. Nos han llegado rumores de una de nuestras fuentes. Esto no interesa. Múnich. Gestión financiera. He visto unas cuantas transacciones en la cuenta que me preocupan un poco. Si seguimos así, nos va a costar un poco llegar ya, lo sé. Lo sé. A ver. Daniela. Tú también eres muy, muy, muy buena. Pero no creo. Y fíjate que está en el dragón, ¿eh? El dragón... Estáis... El dragón... El dragón china. Joder, tío. Pero bueno, a ver. Ah, Dragon Race China, tío. ¿Están los primeros? Yo tenía pens... Yo creía que el dragón... No era tan bueno, ¿eh? Por lo menos en la primera temporada. Joder. Es que ha contratado muy buenos pilotos, ¿eh? La sede... También la tiene por las nubes. Ostras, tío. Ostras, han puesto los... Es que yo me acuerdo que estaba con... Con ZRT. Joder. Oye, ZRT también está subiendo aquí muchísimo, tío. Mira, ZRT. Ojo. Ojo. ZRT está justo por delante nuestra... En este nos... Aquí nos ganan en pilotos. Aquí nosotros le ganamos en la sede. En personal... También le ganamos. Patrocinadores nos ganan. Ostras, tío. Esto está mucho más jodido de lo que yo me pensaba, ¿eh? Que ZRT esté así de bien... Me preocupa mucho, tío. Uf. Pero que muchísimo. Diseño de la caja de cambio. Coche. Ahora ya cambiamos. Caja de cambios... Por esta. Porque esta ya la teníamos al 88%, por lo cual no me preocupa demasiado. Y esto ya la tenemos al 61%. Está muy bien, ¿eh? Está muy, 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 muy bien. Muy bien. Vamos a continuar... Vamos a continuar, sí. Viajamos a Munich. Empezamos. Puf. Esto está complicado, ¿eh? Ah, por cierto. Lo del tema de los ojeadores... Claro, habrá que darle a alguien más, ¿no? Este está... Este está zorico. Venga, vamos a ojearlo. Vayamos a que sea bueno. Vamos a ojear a ese que... Inicio. Venga, va. Continuamos. A ver. De gasto de neumático muy bajo, muy bajo. 3 millas. 17 vueltas. Y en la anterior terminamos decimoquinto. Muy, muy, muy raspandito el objetivo. Bueno, con bastantes problemas, ¿vale? Vale. Instalamos las piezas. Vamos a meterle el nuevo motor, que es bastante mejor. Tiene una fiabilidad del 60%, del 64, el segundo mejor, por lo cual tendría que ir bien, ¿vale? Tenemos también para los frenos los mejores. Después, esto es un problema. Esto es un problema, ¿vale? Porque nos vamos a fiar de esto, pero a Faith Anthony sí que le vamos a poner la nueva caja de cambios. Por lo menos para que vaya un poquillo igualado. Y después esto no hemos hecho ningún avance, por lo cual continuamos. Ya está. Lo único que le metemos es el motor, que bueno, que dentro de los motores están más o menos por ahí, por ahí. No creo que aguante el motor tampoco. Esta carrera también puede ser bastante dura, ¿eh? Si no cuidamos al motor, que es que es fundamental. Es que es fundamental. Bueno, pero venga, vamos. Vamos a Alemania. Vamos a hacer los entrenamientos, a ver cómo nos van. Y yo no sé si en esta carrera, posiblemente, es que esta primera carrera, esta segunda carrera, perdón, a lo mejor deberíamos de ir a... Sobre todo para Inés Santana. A lo mejor mantener el coche vivo, ¿no? Quizá. Vamos a cargar los reglajes. Dice que es Múnich trazado B. Múnich trazado B. Y este tenía un 97. Venga, vamos a cargarlo. Lo vamos a dejar así, para ver cómo va. Actual estos, los blanditos. Y a ti te vamos a dejar así, ¿vale? Faith Anthony, para ver cómo vamos. Venga, así. Participamos en el entrenamiento. Paramos. Inés Santana, por favor. Continúa, continúa, continúa. Faith Anthony, continúa, continúa, continúa. Inés se pone por delante. Ya le saca metro. Vale. Décima. Excelente, excelente y genial. Lo hemos clavado, sí. 97, como más o menos lo habíamos predicho. Excelente, excelente y genial. Ahora ya solamente falta... Que sea o por abajo o por arriba, ¿vale? Venga, vamos a meterle otra vez. Neumáticos. Los blandos, sigue, sigue metiéndole caña. Muy pobre, excelente y normal. Venga, vamos a salir a la pista. Y... Normal, vale. Entonces vamos a meterte carga. Y vamos a ver esos cambios, a ver cómo van. Venga, continuamos. Tú ya estás preparada para aquí hacer... Viene Santana para hacer vueltas rápidas, ¿vale? Que la pista... Nuevo récord. Oye, ahora ya sí voy teniendo más información del coche, ¿eh? Y Ness Santana a ver qué me hace. Se pone tercera. Se pone tercera. No está nada mal, ¿eh? Nada mal. Y Anthony a ver qué es lo que hace. Salimos a pista. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Ah, no, hemos empeorado, hemos empeorado. Por lo cual... En esta íbamos aquí. Pues al contrario. Ah, sí. A ver. Neumáticos, te ponemos unos nuevos a salir. Más aceleración. Más carga. A ver, así. Tandas. Neumáticos. Unos nuevos. También a tope, ¿vale? Y Ness también va a ir a tope ya. Ah, eh... Anthony, Anthony. Anthony también va a ir a tope. Vamos a ir a... Quinta. Quinta. Quinto y sexto. No está nada mal, ¿eh? Nada mal. Séptimo y octavo. Estamos ahí. Muy bien. Vale, ya se ha terminado ya la... La carrera ya se ha terminado, vamos. Muy bien, pues ya tenemos 97 y ya hemos puesto abajo y arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí arriba quiere estar... Aquí también hay una excelente, por lo cual nos tenemos que mover. Ese poquito. Ah, sí. Esta es... Esta es la buena. Esta es la buena. A ver si da tiempo, que no creo. No va a dar tiempo. No va a dar tiempo. ¡Ay, qué lástima! Igualmente yo creo que esa es la buena, ¿sabes? Esta es la buena. Vaya el butanero, tío. Bueno, ya está. Diez coches para terminar, ¿vale? Y aquí hemos conseguido un genial, excelente y genial. Muy bien, muy bien. Excelente. Yo creo que aquí vamos a conseguir también un excelente. Está muy bien. A ver, del 26, ¿no? 1,26. Y aquí esto es 1,25. No, 1,25. No, 1,25.6. Y 0,3 segundos después. Bien, 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 bien. Séptimo y octavo. Vamos a ver si lo mantenemos. Me acaba de llegar el casco firmado por Alex. He tirado las fotos de mis niños para hacer sitio de... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tío! ¡Ostras! ¡Qué madre! Vale, salimos de las primeras posiciones porque supuestamente somos de los últimos, ¿vale? ¡Qué triste, ¿no? Reglajes de carrera y neumáticos blandos. Lo mismo. Configuración del vehículo. Vamos a dejarlo así. No, no. Espera, ya. Hemos hecho este cambio, este cambio. 97. Vale, era... No, es que no me lo voy a jugar. Que se quede así, ¿vale? En este 97. Salimos con los blandos. Salimos con... O sí, no. No lo vamos a jugar. Si es que otra cosa mejor no podemos hacer. Entonces teníamos... Aquí lo teníamos en excelente, ¿no? Entonces tenemos que subir un poquito... Esto aquí, ¿vale? Y luego esto se mantiene así, ¿vale? Yo creo que sí. Yo creo que así va a estar bien. Combustible hasta arriba del todo. Y Faith Anthony no nos lo vamos a jugar tampoco. Bien, a ver. El coche de Inés... El coche de Inés... Es un problema. Esto es un problema. Porque... No tiene el motor. El motor sabemos que se le va a gastar. Vamos a decir que se va a ir jodiendo. Sobre todo si le metemos mucha presión. Mucha presión. Mientras que los demás... No van a tener ese problema. Entonces... Podemos... Apretar el motor en la primera parada... Hasta la primera parada y luego lo dejamos normal. O al contrario. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Que se meta primero... Anthony... Y que Inés sea la... Que Inés sea la que... La que se reserve un poco. Quiero que su motor... Quiero que ella no entre... Para reparar el coche. Así que... Faith Anthony... ¡Uy! Que buena salida había tenido... Y se la han quedado... Y se ha quedado ahí parada al final. Tío. Que mal. Uy. Alguien se ha salido de la pista, ¿no? Batista. Cuarto... Y octavo. Bueno, tenemos el peor coche, ¿vale? Es decir, nos van a ir adelantando todo. Lo bueno es que intentemos frenarlo. Estorbar. Eso es lo que a mí no me gusta, tío. Que me... Que yo no pueda hacerlo... Y ellos me lo hagan a mí por todos los lados, tío. No me gusta eso, tío. Me cuesta a mí tantísimo adelantar. Eso en la próxima carrera ya se va a acabar, ¿eh? En la próxima carrera esto ya se va a acabar. Ya te lo digo yo. Vámonos con Anthony. Que está en quinta. Está apretando el coche al máximo. Como... Porque se lo hemos mandado. Décimo séptima Santana. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Vamos a bajarle un poquito la temperatura de los neumáticos. Anthony está luchando bastante bien, ¿eh? Está manteniendo... Se le está poniendo las cosas complicadas. Muy bien. Estoy muy contento. ¡Ay! Que lo perdemos. La mantiene. Que la cierre. Uy, qué interesante, tío. Me cuesta cambiar a la tercera. Uf, la caja de cambios, tío. De Anthony. Ya nada, ya nada. ¿Te vas a tener que meter? Madre mía, pero el coche en la... Es que le faltan muchas, muchas, muchas vueltas, tío. Y ya en este ya te metes. Te vamos a meter los blandos. Combustible te lo llenamos hasta arriba del todo. Te vamos a reparar esta pieza. 20 segundos, dice. Joder. 23 segundos, venga. Nos vamos a ir ya con Santana. Su coche está muy bien. Para que ahora... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien está! ¡Eh! ¡Joder! Vamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien defendido. Ahora ya vamos a pegarle un testarazo fuerte a Santana. Vamos a meterla, yo creo. Sí, la vamos a meter. Opciones de combustible. La llenamos hasta arriba. Las piezas van bien. El motor es lo único que está por ahí más o menos preocupándome. Vamos a hacerlo así. Más que nada es por los neumáticos, ¿sabes? Es por lo que me meto, porque el combustible me hubiese dado para una vuelta más. Vamos. Vamos, Santana. Bien. Bien, bien. Vamos, 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 vamos. Sal, sal, sal. Ahí, ahí, ahí. Vale, Batista se mete con fallos mecánicos. Ahí está. Ese frenazo, ese frenazo me encanta, tío. Ese frenazo me gusta. Es poco realista, pero me gusta. Vamos, vamos, vamos a exprimir el coche al máximo, eh. Se están metiendo bastantes. Vamos a ganar algunas posiciones. Esto lo vamos a ir bajando ya a la temperatura. No me jodas, que han salido todos justo. Dios, qué mala suerte, ¿no? No haber podido coger alguna posición. ¡Qué rabia! No, tú también vas a tener problemas de suspensión. Ya eso ya vas a tener que aguantar un poco, eh. Es que si no, nos vamos a quedar últimos, tío. Otra vez. Quiero más fallos mecánicos de los demás, tío. Quiero más fallos mecánicos de los demás. Y menos de los míos. Tres vueltas, tres vueltas. ¿Están ahí, ahí? Madre mía, pues estamos en peligro. No es nada todavía preocupante. Estamos en peligro de conseguir lo del objetivo del patrocinador. Y eso que es vergonzoso el objetivo, ¿sabes? Nadie se mete, tío, en Boxer, tío. Increíble. No adelantamos a nadie, ¿eh? Y los primeros están muy fuertes. Boxer para Valdez. Vale, vale, vale. Vamos a subirle un poquito más la temperatura a los neumáticos. A ti también, ¿no? Sí. Se están metiendo en Box. Bastante gente. Venga, vamos. Nadie con problemas. Nosotros nos vamos a meter también en la siguiente. También ponemos blandos. 0, 16, seis vueltas, ¿no? Siete vueltas, no. Seis vueltas, ¿no? 6, 16. No, vamos a intentar. Vamos a intentar ir a por todas. Así que, bueno, el motor es lo único que me preocupa un poquito. No estamos teniendo demasiados problemas. Y aparte tiene la eficacia del combustible. Entonces. Lo hacemos en 6. Es que nos quitan qué tiempo. Nada. De 6 a 7 es lo mismo. Entonces prefiero 7. Ignoramos. No podemos hacer nada. Anthony. Bueno, sí, sí, sí. Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le hacemos? A mí lo que me extraña es que la gente no esté teniendo ya problemas, tío. Me extraña tantísimo. Que no estén entrando en Boxer con más problemas. Parece que ya todo el mundo ya se le han olvidado los problemas. Y yo sigo teniendo aquí muchísimos problemas. Teniendo una sede bastante mejor que muchos. Vamos. Sal. Décimo, novena posición. Box para nuestra compañera. Combustible para 5 vueltas. 9 segundos. Venga, lo vamos a intentar. Vamos. Venga, lo intentamos. Santana, venga. Vamos a ver. Todo el mundo se debe de meter más en Box. Una parada más. Ya se están metiendo, de hecho. Pero claro, yo voy aquí décimo novena. Aquí esto no lo veo yo. Ah, mira. Pero gente con problemas mecánicos, al fin. Sí, sí, sí. Gente con problemas mecánicos. A ver si me da tiempo a cogerlo. Aparte de la posición de Anthony. Décima, quinta posición. Estamos muy, 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 muy pegados, muy pegados, muy pegados al objetivo, tío. Eso no me gusta. Ha habido un error también. Joder, tío. A ver si conseguimos acercarnos al siguiente. Pero hombre, pero ¿y qué lo hacemos? Ya finalizamos, tío. Que son tres vueltas. Vale, 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 vale. Más gente, más gente se mete en el pistón. Vale, muy bien, muy bien. Muy bien, con problemas, con problemas, eh. Bueno, va. Tampoco ha sido tanto. Hemos ganado una posición, eh. Bueno, pero el siguiente sí que tiene problemas también. Vale, vale. Hasta Anthony gana posiciones, vale. Y este, el decimotercero... Tiene problemas. A ver si lo conseguimos matar. A ver si lo conseguimos matar. Vale, se retira, se retira. Adelanta, 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 adelanta. Muy bien, Inés Santana. Muy bien, muy bien, muy bien. Grande. La condición del coche no está intentando aguantar. Está intentando aguantar. Dos vueltas. Valdés se mete otra vez en box. Vale. Vale. El séptimo se ha metido, pero va a salir ya, vale. No lo vamos a pillar. Bueno, hemos pillado la decimosegunda posición, creo, ¿no? Faltan dos vueltas. Oh, está teniendo problemas mecánicos. Cristiano de oeste. ¿Dónde está Cristiano de oeste? De oeste, delante nuestra. Vale, perfecto. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Una posición más. Esto es lo bueno, esto es lo bueno. Sí, señor. Esto era lo que yo estaba esperando. Muy bien. Venga, chicos. Última vuelta. Combustible bajo ahora, dice. Joder. Muy mamón. El muy mamón ahora me dice que está el combustible bajo. Me tienes que aguantar como sea, ¿eh? Qué cabrón. ¿Qué ha pasado? No me he dado cuenta. ¿Hemos adelantado a alguien y no me he dado cuenta o qué? Se ha salido. Anda. Esa novena posición que me salva a gloria, tío. Va a ser décima, ¿eh? ¡Ay! Va a ser décima, tío. ¡Qué mierda! Por la gasolini. Bueno. No has terminado tan mal. Estás por encima del objetivo. Estás por encima del objetivo. No. Vamos. Décimo. 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 Y encima ganamos algún puntito. No. Es para los ocho primeros. Y... En verdad. Creo que son para los ocho primeros. No es para los diez primeros. Bueno. Da lo mismo. Estamos muy cerquita. Estamos... Es decir. En estas primeras carreras lo normal es que... Es que salgamos ganando. Eh... Que... Que obtengamos... Eh... Que obtengamos un poquito de... De punto. Bueno. De diferencia. Etcétera. Etcétera. Vamos a verlo. Igualmente... No... No obtenemos absolutamente ningún punto. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Entonces... Nos mantenemos, pues, eso. Pues... Últimos. Y... Como queramos, ¿no? Porque realmente tenemos un... Un... Un manantial de puntos por debajo. Por encima. Etcétera. Etcétera. Mira. Pues ZR Sport, tío. Ha ganado tres puntitos, tío. Eso me toca mucho las narices. Porque... ZR Sport... Claro. Porque tenía los mejores pilotos, ¿no? También. Es que no lo sé. Está jodido, ¿eh? Está jodido. Esto va a ser jodido. Bueno, menos mal que tampoco... Son más tristes que pegarle a un padre. Joder, ¿eh? Qué ánimos me dan. Bueno, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Sí, es verdad que luego poco a poco, sí. Vamos a... Ojalá ganamos algunos puntitos. Lo más posible es que los consigamos ahora. No después. No. Esto va a ser mucho más complicado. Pero bueno, ya está. Resultado final. Somos sextos. Vale. Perfecto. La satisfacción ha aumentado un 24%. Comercialidad. Vale. Perfecto. Vamos a ir descargando un poquito eso, sí, ¿no? Un millón menos. Estamos teniendo muchos problemas económicos, ¿sabes? Muchísimo. Esto no nos interesa. Esta sí nos interesa, pero bueno, que ya te digo que esto es igual que nada. Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí y el próximo día más y mejor. Igualmente me gustaría ver en las anteriores carreras, a ver, el calendario podríamos mirar aquí. ZR Sport. ZR Sport estaba aquí, aquí. Ha ganado cero puntos. Vale, entonces ha ganado en la primera carrera, ¿no? En la primera carrera sí ha ganado puntos, ¿no? ZR Sport de Valdés. Tres puntitos. Ha sido lo único que ha conseguido. Oh, qué bueno, tío. Qué bueno por ello. El otro de ZR Sport se quedó abandonado. Bueno, pues sí. Pues... Pues por eso ZR Sport nos va ganando, ¿sabes? Por tres míseros puntos. Nosotros tendríamos que haber... Que haber ido a eso. Pero bueno. Bueno, chicos, venga. El próximo día más y mejor. Hasta luego. De nuevo. Vamos a ver. 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 Gracias.